Muy bien chicos, vamos a ver cómo es el interior de una celda, realmente está muy pequeñita Mira prácticamente, prácticamente para una persona nada más, vamos a ver qué se volvemos Hey, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video, para quienes no me conocen, mi nombre es Chris, andando En esta ocasión iremos a conocer un lugar sumamente interesante, un lugar lleno de historia Para esta travesía nos acompaña el mudo y juntos iremos a recorrer la antigua penitenciaría de Leconberry Conocida popularmente como el Palacio Negro de Leconberry, esta penitenciaría, ubicada en la Ciudad de México Se inauguró en el año de 1900 por Don Porfirio Díaz Donde según expertos, se dice que esta cárcel volvía locos a sus prisioneros debido a las crueles torturas Y demás actividades turbias al interior de este coloso edificio La fachada de esta antigua prisión es de estilo ecléctico y afrancesado Muy común del siglo XIX, puesto que resaltaba muy bien su funcionamiento Gracias a ciertos elementos arquitectónicos que permitía observar a los presos en todo momento Por ende, no había privacidad al interior En total había 886 celdas Y había cubo para hombres, mujeres, adolescentes e inclusive niños Todas vigiladas desde una torre central No obstante, con el paso del tiempo comenzó a haber varios problemas Y anomalías al interior Desde riñas, venta de artículos ilícitos de todo tipo Corrupción y sobrepoblación El lugar que originalmente había sido construido para poco más de 800 reos Fue ocupado por más de 5000 de todas las clases En ese sentido, se dice que llegaron a estar hasta 20 presos en la misma celda ¿Qué opinas, Modo? Es muy grande, ¿no? De hecho, es más grande de lo que se podría imaginar uno, ¿no? ¿Tres? Claro Es gigantesco La verdad, vale la pena, ¿eh? O sea, les recuerdo que la entrada aquí a este recinto es totalmente gratis Basta con que te registres Dejes una identificación Para que te puedan asignar un locker Si es que traes alguna mochila contigo ¿Vale? Muy, muy accesible Muy buena atención, chicos Así es que aprovechen Visiten un poquito más sobre este tipo de lugar Y, miren, chicos Aquí está una maqueta La cual está aquí representando Cómo es la estructura De este gran palacio De esta antigua prisión Honestamente, es gigantesco Vean nada más ¡Uf! Hasta parque y toda la cosa Y, chicos, ahora vamos a visitar lo que es o era un torreón Aquí, dentro del palacio negro de Lecumberri Miren, chicos Les presento una torre de vigilancia La verdad, muy bonita La arquitectura es impresionante Nos comentan aquí, chicos Que cada una de esas divisiones Que podemos observar Era para habilitar celdas Cada una de esas divisiones eran celdas, chicos Estaban así Como por... Hechas así con este muro Más bien divididas con este muro Y nos comentan también, chicos Que en ese círculo que se ve Por ahí pasaba un carrito ¿Para qué? Para que las personas Ahí pudieran obtener sus alimentos Pasaba un carrito Y les daba... Y les daban su comida A cada preso ¡Qué impresionante! Nos comentan, muchachos Que inclusive los árboles Que podemos observar Son de la época Es decir, tienen toda esta historia También consigo mismos Los árboles, de hecho, hasta se ven tétricos, chicos Miren, aquí parece que este trae un caráneo Incrustado Durante el sexenio del entonces presidente Miguel Alemán Las personas eran encarceladas aquí Por el hecho de ser opositoras al régimen de este Lo cual provocó la aglomeración de la prisión Y por esos hechos Se empezó a llamar Palacio Negro Leconvierre estuvo en operación por casi 80 años Y entre sus muros Perfilaron personalidades como Pancho Villa José Revueltas David Álvaro Siqueiros E incluso el cantautor Juan Gabriel Guau, de verdad que las celdas son muy pequeñas, chicos Ahorita vamos a ver si podemos adentrarnos Al interior de una de ellas Para que nos demos una idea De cómo es que Todas las personas que aquí Estuvieron presos Pues de una u otra manera Vivieron aquí Pasaron aquí mucho, mucho tiempo de su vida Es algo impresionante Es gigantesco Muy bien, chicos Vamos a ver cómo es el interior De una De una celda Realmente está muy pequeñita Mira, prácticamente Prácticamente para una persona nada más Vamos a ver qué se volvemos Como pueden ver Vamos a ver cuánto es Por dentro Estamos hablando que aproximadamente Es de dos metros de ancho Como por tres de largo Realmente las celdas eran muy, muy pequeñas Y es impensable ponerte a imaginar Aquí Cómo es que Albergaban muchas y muchísimas personas Solamente aquí En una celda La perspectiva desde este lugar, chicos Es muy interesante Cambia totalmente el panorama Muy, muy interesante Todo este recinto Uff Y ni imaginable pensar Que aquí Hace mucho tiempo Miles de personas Habitaban este lugar Y de hecho, muchachos Antes no existía Esta estructura Esto estaba al aire libre Imagínense Todo el Pues vaya Los climas que pasaron Aquí los presos Un montón de calor Bastante frío En temporadas invernales No, no, no Qué experiencia, chicos El mudo y yo Coincidimos en que este lugar Realmente no parece una cárcel Parece, no sé Un castillo, ¿no? Está Está demasiado ¿Qué te gusta? ¿Bonito? ¿Se podría decir? Se podría decir O bastante agradable También se puede decir, chicos Pero pues ya te pones a pensar Que fue una cárcel Y dices Ah, caray Hachis, achis Los mariachis Miren, chicos No sé si también alcanzan a ver Este árbol gigantesco Lleno de espinas Uf Qué tétrico se ve Imagínate mudo aquí Que te den un ramazo Con ese Con ese árbol Un chingadazo Aquí también permanecieron Asesinos seriales Y narcotraficantes De la época Además De que abundan Diversas historias De apariciones fantasmales El hogar ahora Es el archivo general De la nación Las celdas Que alguna vez Tuvieron como huéspedes A miles de reos Ahora Albergan documentos Históricos De México Y chicos Como pueden observar En este lugar Aunque ya no hay presos Ahora Hay gatos Los gatos Son los dueños De este lugar Y listo chicos De esta manera Terminamos Este recorrido En este sitio Tan emblemático Lleno de historia Bastante interesante Un sitio Que me ha encantado Que me dejó Muy intrigado Y que me ha Pues abierto Las puertas A querer saber Más sobre este lugar Chicos Espero que este video Les haya gustado Tanto como a mi Ya saben Si es así Suscríbanse Y activen la campanita Para que de esta manera Ustedes sepan Cuando subimos Video nuevo Vale chicos Mi nombre es Cris Y nos vemos En el siguiente video Chao mis amigos Me ha encantado ¡Gracias!